Fueron entregados computadores a 15 estudiantes con discapacidad auditiva del Colegio José Prudencio Padilla Cast, con el fin de que tengan la herramienta necesaria para desarrollar sus capacidades lingüísticas. El mensaje es que para nosotros como gobierno distrital el proceso de inclusión educativa trasciende del documento de plan de desarrollo ya a empezar a materializarse con estas acciones. Nosotros reconocemos como gobierno que debemos brindar todas las garantías para que cualquier población en condición de discapacidad pueda tener el acceso a la educación como lo merece. Hoy hacemos entrega de unos equipos de cómputo para la población sorda que hace parte de la institución educativa CAS José Prudencio Padilla y que por supuesto con eso esperamos poder mejorar esas condiciones de inclusión pero también las condiciones en las cuales se presta el servicio educativo en la ciudad. Los padres de familia agradecieron esta gestión y el apoyo de la administración a esta población estudiantil. Nos encontramos muy satisfechos y contentos porque hemos visto el apoyo por parte del distrito y la Secretaría de Educación al entregar hoy estos elementos tan importantes como son los computadores ya que tras de que tienen una dificultad esto nos va a facilitar mucho más el aprendizaje de nuestros niños. Se espera que con estos computadores los estudiantes logren mayor autonomía en su aprendizaje.